Campeón de Adriano ¡Suena la cumbia! Oye que bonito suena, se llama Soy feliz, soy feliz, soy feliz ¡Suena la cumbia! ¡Soy los amigos de B! ¡Que bailen las luces, jóvenes! Y vamos a bailar, y vamos a gozar Esta noche para el grupo Y aquí viejo chico y chico El papino Chuchito Vera El sonido de Chuchito El sabor Dice porque él es alta, Catarina, venimos Ya llegamos, liga de reyes Ya nos reportamos un quentito Ya nos recorreando las tricas En el gabancho Chuchito El sonido ¡El sonido de Chuchito! ¡Y alas de los ojos! ¡Lucky su brecita! ¡Yeeh! ¡Que bailan y tus ojos! ¡El condón Chuchito! ¡El condón de la puerta! ¡Cambiaste mis ojos! ¡El señor con el mortal Truqui Jacky! ¡Ven con salto, guapino, Chuchito Vera! ¡Siempre con el diablo! ¡El cigarrón en el sabor a Chega con mi ampera! ¡Trapiazo ya ves! ¡Ja, ja, 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 ja! Esta noche ¡Buenos veintidós! ¡Gabriel Choconduki! ¡Luego dice para el chocorrol! ¡Esa veda! ¡La reba sonrera ya con Gravezas y el Toni! ¡Siempre con el internacional! ¡E, ja, 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 ja! ¡Vismo suave! ¡Siempre con el máster! ¡Siempre con el sorda! ¡Y, ja, 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 ja! ¡E dice! ¡Gala, la bricha, primo, es che! ¡Chicas, killer, legend, boni! ¡Oigan, de reyes! ¡Va a decirle niños locos! ¡Sonido! ¡Hey, venga más! ¡Sonido, brística! ¡E, ja, ja, ja! ¡Cuc-cuc-cumbia! ¡Vamos a bailar! ¡Y vamos a gozar! ¡Vamos! ¡Hermanas Vera! ¡El diablo nos hizo empantilleros! ¡Buenos! ¡Ya nos hizo Los Guerreros! ¡Rack on Lane para el sur, 13! ¡Bad tu piete hinchando a perro! ¡Buenos! ¡Alex Botorro! ¡Way, Miss Orido! ¡Carba, Blaquita, 82! ¡Otra vez! ¡San Pedro, San Juan, Palpa, Chuchito, Vera! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Buenos y las triple queridos amigabos! ¡Capita, Negro, Chico, Forreve! ¡Samor! ¡Oye, qué sabor para! Desde la fuera de sus dos errores, Fanny ¡El ángel del amor, como siempre! ¡Vamos a ser de Pantel, Pantel, de Pintel, para ustedes, Andrés! ¡Vamos a ser de Pantel, Pantel, de Pintel, de Pintel, de Sánchez! ¡Fanny, maldito Suque! ¡Fanny, la famosa Ence y Esteban! ¡Vues anoche, en solideros, el movimiento! ¡Vamos a ser de Pantel, Pantel, de Pantel, de Pantel, Jomito! ¡Y en su juicio! ¡Vamos a ser de Pantel, Pantel, Jomitra totalmente! Para independientes de la zona Polo, R.S.A.R.H.I.T.O. Los Gatos de Cometla, Juanjo de Guita en Forever, Juanjo de Chuchito en Forever, Juanjo de Chico, Chico de Chico, Sanche de Cinebra, Juanjo de Chico de Chico, Sanche de Cinebra, Aquí los dos entremendos del sabor, Juanjo de Chuchito con procesador, Ya llegaron mis Aigrao, Queremos un saludo chico de Apoytamos, Luqui bendita a tus aigados, Los niños de tu sello, Luqui está, Andil se mueve en la peña, ¡Jale! Los cuatro fantásticos, Juanjo de la copia, Sanche de la colonia de la juzgada, Siempre fanático, ¡Ja, ja, ja! La peña de la cumbia, Dicen para los chulos, San Miguel Draghi y la peña Yemi, Alcanzó a su pechuga escarita, Luis Pechuchito, ¡Vera! Luqui está, Echen un saludo para el gotocado de tres cruces, El rey de la prostitución, Arriba a las seis poniente, Dicen desgraciado, Luqui está, ¿Eso qué? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya llegó el pollo! ¡Como lo pilla, pati, chicas al sabor! ¡Y aquí el chifate y mamorobor! ¡Todos los pollos varía! ¡Qué feliz soy, qué feliz! ¡Miento y sabor! ¡Oye! Dicen la organización, Da 47 en Amarra, Su pequeño yorki, Va a cantar en su trence, Adrencito en Chingo en Forever, Para el chiquilini y su compi del sabor, Dicen la voz del Sayamán, Yo soy el cambio, ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Dicen esto! Locos del barrio, Guaro, Santo Tomasita, La chica cundi ampera con él, ¡Aaaah! ¡Sí, verdad! ¡Transformate, Chuchito! ¡Oye, pero que sabor! La chica cundi ampera con él, Sólo ya, No me apresenta, Chuchito, no voy a placer, En todo, Dicen que tiene un sabumbopazo, ¡Aaaaaaaah! ¡Maxumbopazo! ¡Muy falta el sabor! La chica mazame, No pedí comparé, Si can stile en bonnes leyes, No pedí, Tu papen, Esquiquen sin panable, La autopsia de Chorna, Catepec, La aplicación azul, Buenas noches. Estamos de regreso.